C-C-C-Carmencita, ven para mi casa, por favor, que yo estoy aquí, donde una prima mía No, Eligio, lo siento, lo siento, pero yo no puedo salir Eh, entonces no va a venir No, no puedo, es que no se puede salir con esta enfermedad, ni loca salgo yo de aquí ¡Carmencita! Pero yo estoy solo en la casa Yo estoy solo en la casa, yo estoy solo en la casa, yo estoy solo en la casa ¡Eligio! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Espérame en la puerta de tu casa, que ya voy de camino! ¡Saludo! ¡Calmencita! ¡Eligio! ¡Calmencita! ¡Eligio! ¡Calmencita! ¡Cuidado! ¡Ya se llevó la vacinilla, conto! ¡Ay, Dios! Piquete, no me hiciste liciaíto a mí ¡Eligio! 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 ¡Qué hago! ¡Llama a un 9-11! ¡No, Calmencita! ¡No se puede! ¡Puede que yo no tengo el número de ellos! ¡Jajajajaja! ¿Y qué hago eligio? ¡Antonc! ¡Mira, Calmencita! ¡Lo primero que tú tienes que hacer! ¡Es apiártir arriba de mí! ¡Fuede que yo tuyo! ¡Y una senta arriba de mí! ¡Será para matarme! ¡Ay, espúsame! ¡Mi negrita come el coco! Mira, Caimisita, mejor ayúdame a parar y me de aquí ¿Pero cómo? Mira, Caimisita, jálame ¡Ah! Pero fue los pies, ¿no? ¡De gracia en paz! ¡Ay, no, Eligio! ¡Yo me voy de aquí! ¡Porque tú estás muy odioso! ¡Pero, Patay! ¡Ayúdame para ir de aquí! ¡Tú crees que fácil estará aquí! Pero quisiera yo estar acotadita ahora mismo Caimisita, espérame por el gusto que yo estoy acotadito aquí Es que yo estoy casi morío, ¿eh? ¡Ay, Eligio, no! No sea tan exager... ¡Esa que...! ¡Eso mismo! Cuando la gente pone la cosa más larga de la cuenta ¡Ven, ven, ven, ven! Y además, ¿qué es lo que tú tienes, Eligio? Porque yo te veo enterito Esa patica que me duele Eso es lo que le falta, es que le den un jalón ¿A que no te duele ahora? Ni me duele, ni me siento el pie ¡Párate ahora para que tú veas! Pero, ¿y si me caigo? ¿Cómo te va a caer? ¡Dale tu cagado! ¡Párate! ¡Ay, Camisita! ¡Agárrame, ven! ¡No, Eligio, pareces solo! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¿Qué, Eligio? ¿Te duele el pie? No, no, ¿qué pasa con Demo? Que digas así... ¡Ay! 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 ¡Eligio! Pero si tú quieres, yo te llevo al hospital y mi botancita a mí No, gracias ¿Qué, tú crees? ¡Que yo no sé manejar! No, 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 no es por eso Yo sé que tú eres una chupera, porque yo me sané ya Bueno, pues está bien, tú te lo pierdes entonces Y ya me voy, Eligio, porque papita, esperando el montón Adiós, mi negrito con mi coco ¡Ay, Dios! ¡Mátame nunca! Adiós, adiós Cuídate, caminecita, cuídate ¡Sí, sí, Eligio, está bien! ¿De qué paso? ¡Ay, Dios! Yo sí voy a quedar viudo antes de casarme ¡Ay, Dios!